Como si fuera un gran huracán, rugían los vientos de sur a norte Bastante hierba iban a levantar, que ya le habían sacado pasaporte El resoplido lo hacían tres aviones, que habían bajado a tierra mucho a canas Les prepararon pista clandestina, porque traían bandera americana Como esta gente de ese lugar, porque lo que hace lo hace a lo grande Seis toneladas vieron despegar, después perderse entre el horizonte Dicen que andaba una troca blindada, con dos suburbans muy bien escoltadas Seguramente era un compa pesado, para llevar toda esa plebada En ese tiempo hubo buena cosecha, cayó la suerte con los michoacanos Pues en la sierra de aguilletes verdes, también rolaban las trocas del año Ya se aproxima otro temporal, ya las parcelas se están barbechando Ya se preparan por si hay huracán, pues la semilla ya se está escaseando